Eso empezó por una situación militar, para ir al servicio militar. Entonces, el servicio militar y pelarse es lo mismo. O estar, eso es una previa que le dice, pelarse obligatoriamente y ir al servicio obligatoriamente. Y entonces, yo no quiero ir al servicio, entonces en los sanatorios había comida, no te cortaban el pelo, no tenías que ir porque estabas enfermo. Pero yo creo que en realidad, los que se inyectaron el SIDA, lo hicieron con ese objetivo de él. Que no se lo llevaran al servicio, o que la policía no los molestara más por el pelo como lo tuvieran, o por rapado, o por largo, o como fuera. Y lo que pasa es que ellos no sabían exactamente qué cosa era el SIDA en aquel momento. Porque estoy segura que si fuese ahora, con toda la información que hay, no lo hubieran hecho. Y más bien fueron huyéndole al servicio y al gobierno, a la policía, a los medios. Yo estoy segura que si hubieran tenido la información de lo que era SIDA realmente, no se hubieran inyectado.